Durante el tiempo que Cristo permaneció en el sepulcro, su persona divina continuó asumiendo tanto su alma como su cuerpo, separados entre sí por causa de la muerte. Por eso el cuerpo de Cristo no conoció la corrupción. Jesucristo descendió a los infiernos, confesamos a continuación en el credo. Esta verdad desconcierta a algunos porque piensan en el infierno de los condenados. Pero no. La escritura llama infiernos, en plural, Sheol o Hades, a la morada de los muertos a donde bajó Cristo después de muerto, porque allí se encontraban los justos que habían muerto pero antes de la redención estaban privados de la visión de Dios. Así, Cristo muerto, su alma unida a su persona divina, descendió a la morada de los muertos y abrió las puertas del cielo a los justos que le habían precedido.